Música Cuentos de un bohemio, que cuantos de detalles, la atención quiere captar Sin complejo el habla, de sus propias entidades, sabiendo que entre sus amigos, dudas ha de encontrar Risas y cuticheos, se oyen tras las palabras, del bohemio, que con picardía, su cuento relata El bohemio, que con picardía, su cuento relata El bohemio, se detiene, de tanto bla 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 Molesto ya con aquellos, que no saben arena Molesto ya con aquellos, que no saben arena Y les dice Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Es el hijo de María, que en un pesebre nació Y para la salvación Soy del pueblo, yo soy el bohemio Soy del pueblo, yo soy el bohemio Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Su padre era carpintero Su padre era carpintero, y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Pero quiso hablarle al mundo aquel, que estaba en la perdición Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Bohemio yo soy Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Y en las ruedas de la vida, soy la felicidad Y en las ruedas de la vida, soy el bohemio Y en las buenas de la vida soy la felicidad Treinta y tres años tenía el día que aquel murió Y aunque lo crucificamos, a todos los perdonó Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las buenas de la vida soy la felicidad Atiéndeme una corona de espinas, su piel santa lastimó Con suprema valentía, amor y nos enseñó Soy del pueblo, yo soy el bohemio Y en las buenas de la vida soy la felicidad Yo soy la felicidad ¡Suscríbete al canal! Soy del pueblo, yo soy la felicidad Y del pueblo soy bohemio Bohemio, bohemio Era aquel hombre que decía la verdad Soy del pueblo, yo soy bohemio El ciego miró en su ojo camino Y el que no escuchaba, al bohemio escuchó Soy del pueblo, yo soy bohemio Al leproso lo curaba y a su cuerpo levantaba Con todo escuchar su voz Traigo la felicidad Y después soy bohemio Yo soy la luz de la vida Yo soy la luz de la vida Y del pueblo soy bohemio El que te viene a salvar Y del pueblo soy bohemio Así nos dice el bohemio Y del pueblo soy bohemio Como sencillo al hablar Y del pueblo soy bohemio Si no creen lo que les digo Y del pueblo soy bohemio En la Biblia escrito está Y del pueblo soy bohemio Traigo la felicidad Y del pueblo soy bohemio